Y hablando también de irresponsabilidad, hacía referencia al señor Iglesias y mezclaba, como siempre, cosas distintas. Miren, el señor Maroto mezcla terrorismo con asilo político y ustedes mezclan ley de extranjería con asilo político. Eso es no tener ni idea de cómo funciona el ordenamiento jurídico. La ley de extranjería es una cosa... La ley de extranjería es una cosa y el asilo político es otra. Repase usted esos apuntes de derecho. Mire, yo no sé dónde ha estudiado usted derecho. Yo he estudiado en Barcelona y en Helsinki. Usted ha dado clases con esa fundación de Venezuela. Es distinto el concepto de derechos humanos. Su concepto de derechos humanos, en donde usted impartía clases y sus compañeros. Y el mío es distinto, lo reconozco. El mío es el de las universidades públicas y concertadas de España y el suyo es el de Venezuela e Irán. Es distinto, es un matiz distinto. A ver si es verdad... A ver si es verdad que usted esa defensa de los derechos humanos la hace en todo el mundo. No donde tiene gente que le financia a su partido. Así que le invito a votar favorablemente a una propuesta conjunta que haremos los grupos de esta Cámara para defender los derechos humanos en Venezuela. Le invito a que se sume a defender esa propuesta. Y también le invito a que se lea el acuerdo de gobierno, porque es que hay tantas ruedas de prensa y al final no se lee a usted el acuerdo. El acuerdo habla de derechos universales para la sanidad pública española, aunque a usted no le guste. Ya sé que a usted le gustaría que no lo dijera, pero lo dice. Así que yo le invito, señor Iglesias, a que usted se lea los acuerdos, haga menos ruedas de prensa y se lea más los acuerdos de gobierno.